Y comenzamos así, y borra el beta Atención gente rumbera de Venezuela Atención gente rumbera de Venezuela Atentos, porque ya están de ustedes Atentos, porque ya están de ustedes La potencia musical Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti, voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti, voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás, y yo me siento nuevo Tú estás, y yo vuelvo a nacer Y cuando estás, yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Yo viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía No busquen más dis de personas que no son DJs ni gozén display Y no mezclan ni agua con Kool-Aid Speed Music Display Al máximo nivel Busco tu rostro en mi mente Siento tu presencia Mi Dios Junto al perfume que emanas Siento tu presencia Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Amado mío Yo Que viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Amado mío Tú Para que los lleves marcados en tu cuerpo Y si no lo crees Pregúntale a tu nombre Tú El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Cuando más perdido ya me encontraba Tú fuiste mi guía Tú El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día Me llena de día en día Tú El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía El respiro alimento Y mi sustento El fuego que me acaricia No me atrevas a compararte conmigo Y lo digo yo ¡Crenfe! ¡Muédale a mi sequía! ¿Por qué? Porque siento tu presencia Simplemente otro universo Tú El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día Y el agua de mi sequía El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Es mejor estar en tus caminos Que en este mundo perdido Partiendo rostro